No fuimos under, you be clear 1, 2, 3, 1 Yo siento que esta rumba le hace falta alcohol Y que la nena pide un show y reggaeton El negro pone esa andumbra y el DJ en mi canción Dele hasta abajo pa' que sienta la presión Mami ven que suerte y no te maquille No uses party pa' que el booty te brille Dile a tu combo que deje el guille Porque esta noche hasta que se rompa el bafle Hasta que se rompa el bafle Hasta que se rompa el bafle Hasta que, hasta que, hasta que Relágate un poquito no te pongas antipática Si te defunda el Fabio te dejo una comagnética Apaga el celular que la música está cabrónica Si quieres prenda un plompa que te ponga cibernética Atlética, romántica, lunática, la única Y luego ve despacio y te lo chupa sin polémica Súbete la falda pa' tocar de ti la nódica No me arañe la espalda, no te me pongas bien gótica Rompo y le meto 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 Por esta noche hasta que se rompa el bafre 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 Hasta que, hasta que, hasta que, hasta que Hasta que se rompa el bafre Hasta que se rompa el bafre Hasta que, hasta que, hasta que Suda, que bailando tu lubrica mami suda Que bailando tu lubrica mami suda Que bailando tu lubrica Que bailando tu lubrica Mami suda Que bailando tu lubrica mami suda Que bailando tu lubrica, mami, suda Que bailando tu lubrica, que bailando tu lubrica Que bailando tu lubrica Si que esta rumba le hace falta alcohol Y que la nena pide un show y reggaetón El negro pone esa andunga y el DJ en mi canción De la tabaco pa' que sienta la presión Mami, vente suerte y no te maquille No use el party pa' que el booty te brille Dile a tu combo que deje lo guille Porque esta noche hasta que se rompa el bafle Hasta que se rompa el bafle ateadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaada Que bailando todo brinca, me juzura, que bailando todo brinca, me juzura Que bailando todo brinca, que bailando todo brinca, que bailando todo brinca Galaxy F1, Fabio, el dueño de la melodía Que bailando todo brinca, ese soy Lombo y de miedo, San DJ Harold, controlando la vaina Saga White Black, The Poison Music Otro veneno pa' la calle Compárame y oféndeme, que yo lo hice todo con mi hecho pensado Que te quede claro, Bocón Rompu y la meto Callao